Valentín González quiere subir al primer equipo Hombre, Valentín González ya tiene mejor pinta Porque ya con 60 de media Sabéis que podemos conocer el potencial Lo que pasa es que el potencial de este jugador va bastante flojo Te va a subir, te va a subir porque eres bastante pesado Y si no eres bueno pues te pones transferible Valentín González que tenía entre 75 y 81 de potencial Pues tiene menos 80 Así que Valentín, te pongo transferible, ¿vale? Y ya, pues que te vaya mejor en otro equipo Pero por lo menos a mí dejad de mandarme mensajes con tonterías La verdad es que las salas de prensa mejoraron un poco Pero mejoraron Yo es que los pasos rápidos Yo no veo que haya nada diferente Bueno, voy a simular rápido esto Bueno, 2 a 1 con gol de Dejoven en el 87 Con 8 tiros y 6 oportunidades Y un 62% de posesión ¿Por qué tenemos que sufrir para ganar de esta manera, tío? ¿Otra vez ha jugado esto? Tío, todas las estadísticas finales del partido Te las ponen aquí muy bonitas Pero se juegan todo el rato, ¿eh? Te lo ponen aquí, no Sí, puedes mirar las estadísticas Puedes bajar y puedes seguir viendo las de... Las que han pasado antes Pero no, no, no Porque cuando bajas ya hay veces que no te dejas subir Eso voy a Y después no sé, quitar... Es que Corona tiene muy buena resistencia Pero claro Al jugar de carrilero Tiene una exigencia brutal Es que no voy a hacer más cambios, tío Porque antes se me ha ido con... Antes he hecho... Algunos cambios más Y se ha liado No está el Sadar, ¿eh? Y Villain No está el Sadar, tío Pues debería haber puesto el Sadar, la verdad Debería haber puesto el Sadar Me llama bien, bueno Lo voy a reventar la cabeza Lo voy a reventar la cabeza Vale Hemos ganado a Ososuna 0-1 Ha marcado Leo Messi No vi las oportunidades Pero bueno, han sido 6 tiros y 6 oportunidades Ah, que ha finalizado su contrato Pues no sé quién era Felipe de Acosta No sé si era buen jugador o no Pero estos jugadores que finalizan contrato sin avisarte La verdad es que no los entiendo Eso no los entiendo Renato Lynx que se va Esto de los jugadores que se empiezan a ir así ¿Por qué sí? Yo no lo entiendo No, es que yo no lo entiendo ¿Era buen jugador este? Pues no sé si era buen jugador Porque ahora ha desaparecido Ahora es bombero Ya conocemos toda la historia de los bomberos, ¿no? Ahora este jugador es bombero Ahora este jugador, pues Se ha ido del juvenil Y ha desaparecido del juego Ya ha dejado de ser futbolista Y ahora pues será bombero Será bombero O será policía O no sé qué será Pero futbolista ya no es Futbolista ya no es Porque ha desaparecido del filial Y ya desaparece del juego Vamos a buscar a Lynx Y a ver si lo encontramos en otro equipo Lynx Ha desaparecido Es bombero Es bombero Eh, jugador es bombero Los jugadores que desaparecen del filial Pues hacen bomberos O policías O no lo sé No sé Habrá más profesiones Pero bueno Bomberos, policías Panaderos A lo mejor ahora Renato Lynx Se ha hecho Panadero Panadero Vamos con todo Al Bernabéu Enfrentados a Madrid Un Madrid que va a jugar Unos cuartos de final de la Champions Con Lucas Vázquez Como titular Con dos huevos Zidane Con dos huevos Con Lucas Vázquez Y la primera parte Acaba con un aplastante 86% de posesión De Real Madrid Porque se ha pasado 20 minutos Carabajal y Ramos En la banda Pues no sé Pasándose el balón entre ellos Ojo que salimos nosotros ahora Con De Jong Buscando a Dembélé De nuevo Frenkie De Jong por dentro Tocando para Griezmann De Jong De Jong que se va a ir así Cerramos el Jong De Jong De Jong De Jong Frenkie De Jong que marca La primera que tenemos Para dentro Y ojo porque se pone esto 0-1 Se pone esto 0-1 Lo va a intentar Lo va a intentar Delante de la sala de Corona 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 no pierdas Toca atrás para Kimmich Kimmich en la frontal Kimmich Este va a ser la dejada Para Griezmann Y Griezmann que Había marcado Había marcado Pero ha sido fuera de juego Y yo nuestros cambios Recupera ahí Sule muy rápido Y ojo que Lautaro La ha tenido Ojo que Lautaro La ha tenido Para hacer el segundo Y casi sentenciar La eliminatoria 70% de posesión Para el Madrid Que no ha tirado En todo el partido 30% para nosotros Que hemos llegado dos veces Y hemos marcado En la primera Con ese gol de Frenkie De Jong Y yo creo que así Nos vamos a quedar No quiero cambiar más Vamos en simulación Visual contra el Levante Un Levante que es séptimo Y justo antes de enfrentarnos De nuevo al Madrid Le han bajado el peso A Luis Suárez Bueno Gol de Lautaro Gol de Lautaro Martínez Le han bajado el peso A Luis Suárez Con la actualización Y vamos a ver aquí A Luis Suárez Como le han bajado el peso Le han bajado el peso A Luis Suárez Bueno aquí tenemos La actualización de plantillas Thomas Partey Ya en el Arsenal Pues mañana empezaremos El medio carrera En Madrid Alex Tellez Ya en Manchester United No sé si ha habido más cambios Bueno Todos estos jugadores Que aparecen aquí Son jugadores Que han sufrido algún cambio En esta actualización Cambios de equipo Mira Danilo Pereira En el Paris Saint Germain Rodrigo le han puesto La posición de MCO De secundaria Bueno Pues aquí tenemos Todos los cambios Que ha habido En esta actualización De hoy A no ser que ocurra Algo raro Pues mañana habrá directo Habrá directo De modo carrera Con el Madrid Bueno marca Lautaro Otro gol Marca otro gol Lautaro Martínez Cavani Callejón Godze Son jugadores Que no estaban en el juego Ahora si lo están Ojo marcado Fimbogason Para el Levante 2 a 1 Son jugadores Que ahora mismo No estaban en el juego Es que en este modo carrera Del Barça Cavani no existe Callejón no existe Godze no existe Ojo que ha pasado ahí No sé ha habido rebotes Se lo ha acabado Llevando el Levante Estoy un poco perdido Este es Pjanic No era Griezmann Joder el 7 es Griezmann No Pjanic Pues gol de Griezmann Gol de Griezmann Y un doblete De Lautaro Martínez Uy Uy el Levante Que se acercaba Ha sido saque de puerta Y lo dicho Minuto 60 No vamos a final del partido Acaba 3 a 1 el partido Y ganamos con un equipo Bastante suplente El Madrid Pierde contra el Sevilla Y eso diría Que incluso nos da el liderato El Madrid Ojo que no ha hecho Rotaciones Y mirad como está El Madrid No ha hecho rotaciones Y mirad como está Mi equipo está perfectamente Y en Madrid está Pues ahí está como está Azar, Benzema Modric Carabajal Ramos Casemiro Están cansados todos ellos Lucas Vázquez Va a repetir como titular No lo entiendo No lo entiendo Pero tampoco me voy a quejar Clara ventaja El Madrid necesita marcar un gol Ojo el balde de Coutinho Para Griezmann Pues Griezmann Gol nada más empezar Griezmann marca Nada más empezar el partido Es que está jugando Nacho en defensa tío Ha quitado al Inglés Yo creo que por el cansancio Atrás para Mendy Aparece Karim Benzema Es Fede Valverde Con Casemiro Valverde Encuentra a Lucas Vázquez La va a dejar para Carabajal Muy buena la jugada de Madrid Igual de que el Dani Carabajal Pues muy bueno el movimiento De Lucas Vázquez Metiéndose por dentro Y dejándole la banda a Carabajal Y nos reíamos de Lucas Vázquez Pues muy bien hecho Por parte de Lucas Vázquez Cuidado con esa jugada Ojo Nacho ¿Dónde vas Nacho? Griezmann que está solo ¿Dónde vas Griezmann? Escorándote Lo dejo para Frank de Jong Griezmann otra vez ¿Qué ha hecho Griezmann tío? No entiendo qué ha hecho De Jong para Messi Ojo Messi Dentro del área Messi Dentro del área Messi No va a fallar Y va a marcar el 2-1 2-1 Gol de Leo Messi Ahora mismo La semifinal es más cerca Con Josa Kimmich Este es Messi Messi, Messi, Messi Disco no puede con él Jordi ahora va a dejar de nuevo Para Messi Messi con Griezmann Griezmann que la va a dejar Para Corona Que entra desde atrás Y marca el tercero 3-1 Vamos a ganar a Madrid Y nos vamos a meter En la semifinal de la Champions Y... Y un partido Que ha sido Lo mejor que hemos tenido Contra Madrid Nuestro mejor partido Contra Madrid 3-1 3-1 Ganamos a Madrid 0-1 Ganamos el MRAB 4-1 en el global Y ahora Pues de repente Pasamos a ser candidatos A ganar la Champions Creo yo ¿No? Hombre Yo creo que ahora Nos hemos metido ya Entre los cuatro mejores Nos puede tocar Un Bayern Que ha ganado la Ida Al Atlético Que tiene que jugar la vuelta Un Liverpool Que también ha ganado Al Leicester Al Leicester Que tiene que jugar la vuelta O un Manchester United Que ya estás En semifinales Pues ojo Porque nos quedan Tres partidos Para ganar la Champions Esto es fácil Las matemáticas son así Tres partidos Para ganar la Champions Siete para ganar la Liga Vamos a hacer Simulación rápida Real Sociedad Barcelona En ganoneta Ganamos 0-3 A la Liga Sociedad Pues perfecto Ha marcado De Jong Ha marcado Messi Y ha vuelto a marcar De Jong Pues perfecto No termino de comprender No termino de comprender muy bien Las cosas que pasan en este juego Jordi Alba ha subido la media Sí Vamos a dar descanso A tres jugadores del once Vamos a simulación A hacer simulación rápida Y por favor Vamos a ganar a Leibar ¿No? Cuatro-dos Ojo Leibar Ojo Leibar Dos de Griezmann Tres de Griezmann Y uno de Lautaro Martínez Voy a confiar en que no hay mucho suplente Y en que podemos ganar con estos jugadores Al Atletic Club Al Atletic Club Barcelona En San Mavés Uno Dos Ganamos Al Atletic Club Ojo Bueno, bueno Pues contra United Que está perfectamente en Old Trafford Pues vamos a ver qué tal, tío Vamos a ver qué tal La Port con Frenkie de Jong Busca Leo Messi Leo Messi con Griezmann Griezmann con Coutinho Dentro del área Félix Coutinho Que marca el primer gol en Old Trafford Félix Coutinho Que nos pone por delante en Old Trafford Ojo Ojo Que esto no podía empezar mejor Con Pogba Pogba que va a intentar cambiarla La va a poner para Rashford Ojo Rashford Que se va de corona Y es penalti De Cali Cali Duculibale Voy a intentar pararlo Voy a intentar pararlo No prometo nada Párate de Stegen Bueno, paro yo Paro yo Que te restegen De mierdas He parado yo el penalti Paramos el penalti A Chino y Movil El penalti de Cali Duculibale Duculibale No estás para seguir en el campo Tienes a varilla Estás Cansado No estás para seguir en el campo La toca arriba Para el Belé Bueno, el balón De Cali Dijon Coutinho La deja para Messi Messi dentro del área Messi que se va a ir Messi que se va a ir De Rafael Varane Messi que va a marcar ¿Qué ha hecho Messi? Sabes que ha hecho Que le ha levantado un poco No necesariamente Le ha hecho un sombrero Pero sí que Le ha venido el balón Lo ha levantado para el otro lado Y ha tirado ¡Ojo la jugada Que en el tiempo de descuento Barca Usman de Belé Suplente Suplente porque ya estaba El cambio hecho Gol de Belé 0-3 Sentenciamos Sentenciamos la eliminatoria Sentenciamos la eliminatoria Con este gol de Usman de Belé 0-3 Estamos en la final de la Champions Es que es imposible Que United nos remonte esto Estamos en la final de la Champions Pues Barça-Celta Simulación rápida 3-0 3-0 3-0 Griezmann descansa Griezmann descansa Estuviste muy bien En el partido de ida Y te necesitamos Contra el Madrid Barça-Manchester United ¿Se viene remontada? Pues espero que no Al Barça cuando le remontan Es fuera de casa Gana Mecanou Y le remontan fuera Y se le va el tiempo Al Manchester United Trincao que busca Lautaro De nuevo busca Lautaro Ahora se lo ha encontrado Es Rafinha Atrás para Kimmich Corona que la va a poner para Rafinha Rafinha para Lautaro Y Rafinha Que de repente aparece de la nada Se saca ahí una jugada Con Corona Y con Lautaro Y acaba En el primer Y de momento único gol del partido Y está pensando en que acabe esto Y que empiece una nueva temporada Porque esta No van a conseguir llegar A la final de la Champions Donde sí estaremos Nosotros Un tiro en todo el partido Y dentro Lautaro Ha sido súper efectivo Llegué tarde Hombre Pues llevo más de dos horas En directo Así que sí Un poco tarde llegas Un poco tarde llegas ¿Qué son los beats? Jerry Test Explícame Vamos a tener la última Minuto 90 Kimmich Vamos a tener la última Me deja para Dion Dion para Lautaro Lautaro dentro del área Gol, 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 gol Gol de Lautaro Gol de Lautaro Joder Somos campeones Somos campeones Ha abarcado Lautaro Tiempo de descuento Y somos campeones de Liga Y somos campeones De Liga Pues ese gol de Lautaro Prácticamente nos hace campeones Acabamos No sé si Dos puntos a Madrid Con esta victoria Son tres más Efectivamente Son cinco puntos Con seis en juego Ganando Uno de los dos partidos Que quedan Si no nos congelamos El pecho Vamos a ser campeones Ojo a lo que queda Ojo a lo que queda Huesca Y Elche Y no estoy Menospreciando Ninguno de estos dos equipos Estoy diciendo Ojo a lo que queda Porque contra el Elche No contra el Huesca Perdimos Y contra el Elche Si yo no llevo a entrar El partido Habíamos perdido también Ojo eh Ojo Ojo Que Que pueden parecer Dos partidos Para ganar y golear Y no eh Y no Que contra el Huesca Perdimos Y contra el Elche Habríamos perdido Si yo no entro ¡Gracias! Gracias por ver el video.